El club River Plate Barranca Bermeja logró un nuevo título, esta vez en el campeonato Training Fit, categoría sub-9. River fue campeón gracias a Dios primero que todo, ganamos goleador, el torneo fue un torneo muy competitivo, hubieron 12 equipos, perdimos un solo partido en todo el torneo, pero nuestros guerreros sacaron la casta de River, la ganadora. El club de la banda cruzada derrotó en la final al equipo de Alianza Petrolera 4 goles por 1, con anotaciones en dos ocasiones de Dilan Castro y Jader Cruz. Ganamos 4-1, dos goles del niño Dilan Castro que fue goleador del torneo y el niño Jader Cruz que hizo dos goles, gracias a todos los papitos que nos apoyaron. Nivel competitivo para estos niños que dieron todo en cada fecha para sacar campeón al club River Plate Barranca Bermeja. Un primer semestre que se cerró con grandes títulos para este club del puerto petrolero. River es un equipo, es un club que acoge a todos los jugadores de Barranca Bermeja, entonces bienvenido, entrenamos en Barranca Bermeja martes y jueves de 4 a 5 y media de la cancha del primero de mayo. En campo 6 entrenamos miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Ahora continúa la preparación en otras categorías donde participan en varios torneos del puerto petrolero.